Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quienes ganan las medallas en la semana 5. Un hombre y una mujer conseguirán por primera vez una presea en la sexta temporada del reality show. Checa aquí todos los detalles. Siguen las emociones. Las nuevas dinámicas no dejan de sorprender a los fanáticos del Hexatlón México, aunque probablemente una de las más llamativas en la sexta temporada es la entrega de medallas y ahora te diremos quienes las ganarán en la semana 5. De entrada, debemos mencionar que las preseas otorgarán una ventaja a aquel que las posea. La de oro da una vida extra de forma automática. 3 de plata también brindan esa recompensa, mismo caso que 5 de bronce. Asimismo, tenemos que recordar que esas medallas quedarán desactivadas en la recta final del reality show, por lo que resulta importante utilizarlas en el momento más adecuado y es ahí en donde la estrategia juega un papel crucial. ¿Quién ganará las medallas del Hexatlón México en la semana 5? En ese sentido, el canal reality de Titanes afirma que habrá al menos dos deportistas que tendrán. Medalla por primera vez en la sexta campaña del Hexatlón México, los ganadores son los siguientes, mujeres. Oro para Fiona Bernal, se estrena, que apenas el pasado viernes se salvó de ser eliminada. Plata para Zazna Carrasco, quien ha sido de las más regulares. Bronce para Andrea Medina que también se quedará muy cerca de la playera dorada. Hombres. Oro para Emmanuel Chiang, se estrena, que es un fuerte y polémico atleta. Plata para Josué Menéndez que por fin ha encontrado su ritmo de competencia. Bronce para Andrés Fierro, que ya puede presumir de haber ganado una playera dorada. No obstante, se tratan de meras especulaciones por lo que tendremos que comprobarla sintonizando el programa de lunes a viernes a las 7 y 30, tiempo del centro del país, por la señal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.